Ay, qué triste en la vida, voy a pasar sin ti, sonido aquí en mi hogar, y tú lejos de mí. Ay, qué triste en la vida, voy a pasar sin ti, sonido aquí en mi hogar, y tú lejos de mí. Ay, qué triste en la vida, voy a pasar sin ti, sonido aquí en mi hogar. Ay, qué triste en la vida, voy a pasar sin ti, sonido aquí en mi hogar. Ay, qué triste en la vida, voy a pasar sin ti, sonido aquí en mi hogar, y tú lejos de mí. Ay, qué triste en la vida, voy a pasar sin ti. Ay, qué triste en la vida.